hola amigos de youtube en este vídeo yo les quiero enseñar a varias personas que me han escrito estamos hablando de unos cuantos me están preguntando respecto a los ventiladores de casa como de pata lo que ponemos en la en el cuarto en la esquinita en la mesa porque yo hice un vídeo que en el vídeo yo le estaba explicando que si se limpia el ventilador se zafa se limpia y le explique paso por paso cómo zafarlo y cómo limpiarlo el ventilador va a volver a funcionar porque coge poco pero varias personas me han explicado que lo han limpiado y cuando lo aman el ventilador a veces trabaja a veces se traba como que no trabaja un poco y ya después se tranca hay una cosa que le quiero explicar con respecto a eso por eso estoy haciendo este vídeo porque estoy escribiendo y escribiendo y no me están entendiendo me entienden más o menos yo les voy a explicar con con cosas para que vean cómo es qué es lo que está pasando qué es lo que le puede estar pasando porque en realidad yo no estoy viendo el equipo y es muy difícil tú dar un pronóstico de algo si tú no lo estás viendo no estás mirando porque una cosa es que tú me digas a mí me está sucediendo esto y una cosa es que yo vea lo que está sucediendo yo hago muchos trabajos por fuera en la calle y las personas me dicen no tengo este problema y está pasando esto entonces cuando llego y me encuentro otra cosa nada que ver con lo que me están diciendo entonces es muy importante estar en el lugar ver lo que está pasando y ya tú le dice pero bueno la explicación puede ser que le dé algo a lo que necesitan ok ok miren los ventiladores de los que estamos hablando ventilador de pata como le dicen hasta los ventiladores de techo todos los ventiladores tienen un enrollado como éste así déjeme echar para acá porque a veces no se ve porque es un enrollado como éste todo gira sobre un este gira sobre el rodamiento el que yo le estaba diciendo ustedes gira sobre los ventiladores normales como los que tenemos de pata giran sobre se le pone un buje lleva un buje aquí los bujes son de cobre y giran sobre el buje cuando ese buje coge polvo se tranca no es como el rodamiento que el rodamiento es muy difícil que se tranque hasta que aunque coja polvo el buje sí entonces hay que estar echándole grasita limpiándolo cada cierto tiempo porque se tranca ok entonces miren los ventiladores tienen este eje que le estaba explicando si este eje queda medio atravesado así o de lado o le cambian la posición eso tiene una posición ahora yo se lo voy a enseñar que si tú lo de san más de una forma tú no puedes cambiarle la posición que hacemos para no cambiar la posición marcamos con un plumón negro vamos a suponer le voy a explicar con este mire por eso traje este ventilador porque este le voy a enseñar esto es un ventilador pero es un exofán es un ventilador de un extractor que usan en los baños pero es un ventilador igual tiene el mismo sistema y todo cuando ustedes van a quitar las tapas de un ventilador como éste como así que la quitaron ok usted tiene que coger y marcar aquí vienen aquí y marcan con una rayita y marcan aquí o aquí nada más marcan con una raya y aquí marcan también en la misma posición queda una línea recta para que usted sepan que va a estar en la misma línea porque pueden hacer esto miren cambiaron tienen los tornillos vamos a zafar los tornillos para que vean lo que yo les quiero decir porque en este no va a funcionar así este ventilador es un ventilador que funciona como quiera es increíble el ventilador este lo bueno que es ahí le voy a enseñar los bujes para que vean que lo son los bujes que traen los ventiladores ok miren yo estoy zapando los tornillos porque de todas maneras el vídeo que le voy a hacer es con los tornillos zafados ok cuando ustedes van a desarmar el ventilador que ustedes le hicieron esto si ustedes cambiaron la posición así en este no va a funcionar así porque aquí tiene la guía ahora cuando no tienen guía usted debe de marcarlo para que te queden en la misma línea si lo giras así hay ventiladores que cambiarle esa posición nada más si se tranca no funciona es increíble pero se tranca que tienen que hacer como yo le dije marquenle la posición a la parte del buje y al chasis marquen esa posición o con un le pueden dar con un marque o lo pueden marcar con un marcador que dé el golpecito y marca y ya saben que cuando lo van a armar va a estar ahí o le pueden poner uno y uno o dos y dos como ustedes quieran es muy importante que ustedes hagan eso porque eso influye para que el ventilador cuando gire se tranque se tranca se tranca que no lo van a echar a andar nunca hasta que no lo pongan en la posición porque se tranca ok vamos aquí en este que está desarmado esta pieza que está aquí que gira esto es de metal aquí tiene un enrollado en el medio que separa pero esta pieza es metal esto es magnet es como lo que hace es un magneto cuando le dan corriente hace como un magneto entonces es lo que hace separar esta pieza es la de él esta pieza trae imán dentro si esto está descentrado dentro de esa pieza ven como se me pega por limán que tiene ok si tú no lo pones bien centrado ahí se pega y no tiene forma ninguna forma de que gire si se fijan miren está pegado pero porque está pegado porque ni siquiera llegaba al buje de atrás ok entonces por mucho que tú quieras inventar él se va a estar trancando siempre y aquí se los voy a mostrar con ese ahora ven eso tiene tiene que estar en guía si no está en guía se tranca esa es una de las partes la otra se puede trancar también porque este enrollado que está aquí cuando lleva un tiempo ya de uso se empieza a calentar y a calentar y a calentar y pierde ese ese brillo que se ve ahí eso es un brillo que es un protector al ese brillo irse perdiendo los cables se van pegando aunque ustedes no lo crean un poco y eso hace que se caliente hasta que llega a ser un corte y se quema ya eso pasa con el tiempo del uso y el uso y el uso cuando está sucio y no se limpia también pasa se calienta tanto que se se va el barniz eso es un barniz y al irse barniz se unen esos cables y ya el corte se echó a perder no sé no funciona más el ventilador por eso porque porque se calienta tanto que esto que se tranca de una forma increíble ok esas son las cosas que le estoy explicando respecto a esos ventiladores que tienen que estar chequeando bien ellos no pueden estar desalineados un desalineado nada más es un problema grave para un ventilador para que funcionen de nuevo siempre que vayan a a limpiar un ventilador primero asegúrense que gira todo perfectamente miren que gira así no que gira suavecito porque ya está trancado porque el ventilador necesita mucha fuerza para salir y al tenerlo medio trancado no sale entonces tiene que girar así bien suavecito ok ahora le voy a mostrar aquí en este ventilador lo que le estoy diciendo cuando un ventilador si no lo ponen bien se tranca y no funciona ok miren este ventilador está suelto no verdad yo no le puse los tornillos para para demostrarles él no va a quedar alineado como tiene que estar alineado puede ser que salga pero puede ser que no va a salir por eso mismo porque no está alineado le puse el papelito este que está aquí para que ustedes vean si gira o no ok vamos a buscar hacer algo aquí y no le voy a poner los tornillos para eso mismo para que vean que como no está alineado ve a mover si quiere salir a lo mejor no sale a lo mejor sale pero yo le busco la posición para que vean que se tranca miren vieron cómo está puesto en la corriente escuchen el sonido y no funciona porque no funciona porque está desalineado miren está desalineado y se tranca por eso ahora vamos a hacer otra cosa vamos a quitarlo de la corriente y vamos a ponerle los tornillos miren solamente lo que va a hacer es alinearlo el tornillo va a alinear y ya les voy a explicar por qué se tranca eso le están pasando a muchos de ustedes y es por eso es lo mismo todo de estos ventiladores en lo menos ahora vamos a alinearlo ahí con los tornillos y miren qué suave quedó ve ahora está más suave ahora lo vamos a poner la corriente vamos a sacar la corriente para cada nuevo ok pero sé que se me está corriendo el cable de la corriente porque no lo tengo déjeme ponerle todo arriba a veces se queda ahí ok perfecto vamos a ponerlo ahora a ver qué hace ok miren ahí está ya salió el ventilador ver por qué salió porque está alineado a veces no es que está sucio ni nada de esas cosas ve que está medio suelto pero está alineado al estar alineado está 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 suelto completamente ahora si yo le quito los tornillos lo desalineó completamente eso le puede estar pasando los ventiladores en qué sentido en que está desalineado o quedó otra atravesado no cerró completamente tiene que cerrar bien si no se trancan miren vamos a hacerlo de nuevo aquí miren ya ahí se quedó trabajo escuchen el ruido que hace para que vean ahí está el ruido lo están escuchando ok porque hace ese ruido porque está recostándose que se está recostando que es lo que le está pasando a mucha gente a muchas personas que me dan me han escrito miren este este es la misma historia que le expliqué con el otro esto que está aquí esto que está aquí es metal entonces aquí no hay imán si se fijan no hay más no sé no se pega ver pero cuando le damos corriente hay un campo magnético que se va a crear aquí que le da la corriente y el campo magnético que es el sistema del ventilador no es como este que está aquí que trae los juges que traje que trae el imán incluido ok éste crea un campo magnético aquí y al estar desalineado se recuesta miren se recuesta hacia los lados aunque no lo crean pasa se recuesta y no camina para nadie no trabaja se queda trancada completamente entonces tienen que asegurarse miren que todo entró perfectamente bien ajustadito que lo pusieron en la posición correcta estos son los bujes de que yo lo estoy hablando eso que están en el centro aquí es de bronce y esos son los bujes que usan ese buje con el tiempo se van desgastando cuando se desgastan los bujes también porque porque el buje se desgasta y ya el eje no entra correctamente en el buje y se recuesta ok entonces lo ponemos bien parejito fíjense que quedó bien alineado todo y le ponemos los tornillos le ponemos los tornillos aquí y lo apretamos un poco y ahí vamos a darnos cuenta que ya haciendo eso el ventilador gira es muy importante que sepan eso para que cuando pongan en práctica una limpieza de un ventilador y cualquier equipo que tenga un motor no tiene que ser exactamente un ventilador un motor de turbina un motor de eléctrico de cualquier otra cosa si no lo alinean bien si no lo marcan cuando lo desarmen se le va a trancar ok miren y siempre prueben que esté lo más suave posible no puede estar recio así que tú lo muevas un poquito no porque no tiene fuerza para salir el problema de ellos que tiene que tener la suficiente que tiene que estar todo bien para que ellos puedan salir miren ya yo lo alineé llave ahora yo lo voy a poner en la corriente y miren lo que pasa bien ahí está trabajando perfectamente el ventilador miren aquí está la ven escucha cómo se ve ahí está trabajando perfectamente porque porque está alineado tienen que tener mucho mucho ojo con eso que le estoy diciendo por eso le quise hacer este vídeo porque son bastantes personas que me han escrito y yo le estoy aclarando por eso mismo déjenme aclarar en este vídeo también respecto a una persona que me pregunta sobre un refrigerador el refrigerador es el mismo sistema que funciona parecido al de un aire acondicionado el aire acondicionado cuando tú no le echa suficiente frío se la tubería se pone como si fuera hielo y no enfría hay que echarle el frío aunque necesita el que lleva también porque eso es muy importante tiene que tener el refrigerante que lleva si no le echan el refrigerante que no trabaja tampoco y tiene un ventilador en el refrigerador tiene un ventilador en la parte de arriba que es el que hace chupar todo ese aire frío y evita que se congele también la tubería igual que el aire acondicionado el aire acondicionado tiene un ventilador que es chupa todo ese aire frío y evita que se congela también la tubería pero lo más importante es que el frío que el refrigerante esté el correcto eso evita muchas cosas yo le voy a escribir a la persona de todas maneras le voy a decir que vea este vídeo que al final yo le puse la explicación un poquito más detallada para que vea que le está pasando a su a su equipo y que también vea a las personas que le hicieron el trabajo porque esas personas tenían que haber chequeado la cantidad de frío que pusieron tenían que haber visto con los relojes que tenía el frío suficiente y que tenía el frío correcto es muy muy importante porque el frío el refrigerante frío cambio había anteriormente un frío con un número y ahora cambió a otro diferente porque porque este que pusieron ahora contamina menos el ambiente y por eso pusieron este a los aires y a todo entonces ella tiene que estar muy clara de lo que le hicieron el trabajo a la gente para que no le pasa bueno también me demoraba mucho haciendo vídeos como le expliqué estoy un poquito ocupado pero si dios quiere ya pronto vuelvo con ustedes estoy terminando el trabajo que estoy haciendo y ya voy a incorporar menos hacerles más vídeos solamente esperen un poquito que yo termine le voy a poder hacer uno así un poquito hoy no voy a demorar un poco pero cuando termine ya todo lo que estoy haciendo voy a empezar de nuevo muchas gracias a todas las personas que se han suscrito que a pesar de que no he hecho muchos vídeos están suscribiendo en en cantidad está subiendo el canal bastante y les doy muchas gracias por suscribirse a mi canal a todas esas personas y a los que se mantienen conmigo que siempre están yo pongo un vídeo no importa que no sea un vídeo de enseñanza entran a verlo de todas maneras porque me están siguiendo les sigo dando las gracias a ellos y que más nos vemos en el próximo vídeo y como tengan dudas hagan lo mismo y yo le voy a hacer esto si no le puedo escribir tanto así que le puede enseñar yo le busco un vídeo y se lo pongo para que aprendan de todas maneras y hay algo también del ventilador de techo de una persona que me preguntó el ventilador de techo yo se lo expliqué ya en un vídeo miren aquí tengo el motor del ventilador de techo ok el ventilador de techo miren tiene este blanco siempre es neutro el blanco es neutro en todo en todo lugar que lo vea el azul le da a la luz este va a la luz entonces que yo hice uní el azul este con el azul y el blanco con el blanco que viene de aquí y el negro es corriente y entonces de uno de estos dos que están aquí que yo estoy seguro que es el gris es corriente lo uní con el normal es con los que vienen estos son como le como le explico estos cables son velocidades que tienen motor y están aquí una o dos velocidades están ahí incluidas en esos cables la corriente solamente entra y sale por aquí por estos cables blanco azul y negro ya y lo demás estos dos que son aquí son velocidades no tiene otra y todo eso trabaja a nivel con el que cheque bien el vídeo porque yo estuve mirando y me está hablando que hay un rojo según yo entendía aquí no existe rojo puede ser que el ventilador de tenga otra cosa que no es todos los ventiladores no son iguales traen diferentes cosas y este ventilador es un poquito viejito ya aunque se vea es un poquito viejito pero no traen los colores igual pero siempre tiene que chequear así como le dije blanco azul y negro son los que siempre van a estar moviendo corriente y esto moviendo velocidades porque tienen colores diferentes y este gris que está aquí puede ser que sea el que está dando la corriente yo tengo que chequear mi vídeo de nuevo para volverle a explicar ok bueno nos vemos en el próximo vídeo y de nuevo muchas gracias ok bye